La Isla de Flores está cubierta por una leyenda negra debido a los naufragios, las cuarentenas de inmigrantes y a la prisión. Isla de Flores con su pedregosa y salvaje belleza tiene una historia sombría que comparte con otras islas del mundo y construye un patrimonio cultural histórico y ecológico más que interesante, a pesar del abandono de los hombres y el desgaste provocado por el clima y el transcurso del tiempo, que la han convertido en una lamentable exposición de ruinas, a las pocas edificaciones que conservan el techo se recomienda no entrar por peligro de derrumbe. Pero déjame contarte la noche de fantasmas en la Isla de Flores, dicha por un buen amigo. Siempre me gustó la pesca y esa tarde otoñal me invitaron a embarcar en un puertito de buceo e ir a ello, a Isla de Flores. Accedí con gusto, iría con amigos del pasatiempo que más me gustaba y el tiempo para hacer otoño estaba muy agradable. A las 6 de la mañana zarpamos en una chanana multicolor con nombre de mujer, según los tripulantes era marea baja y en menos de una hora llegaríamos si Dios quiere, pensaba yo. El sol copiaba su imagen en el agua agitada y oscura, la embarcación subía y bajaba como bien planeada la danza acuática. Algunos de mis compañeros tenían náuseas, otros vomitaban y al menos disfrutábamos de la brisa marina y el cercano pasar de algún barco gigante rumbo al puerto. Charlas inconsistentes, banales ocurrían en la embarcación, creo yo para superar la ansiedad que nos consumía a todos por llegar de una buena vez. De pronto en el horizonte se empezaban a delinear la silueta de las edificaciones o lo que quedaba de ellas. Sé que fue descubierta en 1500 por Sebastián Gaboto un día de Pascua, Florida, por eso tiene el nombre Isla de Flores. Tiene una historia oscura, la isla fue residencia obligada de inmigrantes en cuarentena para entrar a Montevideo en 1800, aún hay restos de hotel. Fue pabellón del lazareto del hospital para leprosos en la isla. Para colmo fue cárcel en la dictadura de Gabriel Terra en 1933 y cárcel también durante la última dictadura de 1973 hasta 1985. Viajando en mis pensamientos llegábamos y desembarcábamos con más frío que ganas de pescar pero pensaba para mí quizás que ésta sea también una nueva aventura digna de contar después a mis nietos. Estaba en la punta más meridional de la isla buscando un buen lugar para probar suerte en la pesca y me encontré con dos personajes de la isla, el farero y su ayudante. Eran dos personajes tenebrosos, oscuros, hablaban poco y con frases raras, vestido de ropas de trabajo gris y me preguntaban cosas extrañas. Me decían que iban al pequeño muelle a esperar la llegada de su transporte pues deseaban irse de una vez. Supuse que no sería agradable cambiar con otros dos funcionarios cada 15 días. Era una imagen irreal pues los dos destellos del faro cada 10 segundos me mostraban las dos figuras intermitentes con extraños reflejos de la luna. Les pregunté por sus días en la isla y me dijeron que eran aburridos y largos. Parecían cancinos y bucólicos, tristes y apagados, si me antojaron dos flacas gaviotas de las que deambulaban por la isla. Así como aparecieron, desaparecieron entre las rocas que parecían gigantes vestidos de negro inmóviles, la tardecita caía y no había pescado nada. Volví con mis compañeros, estaban tomando mate conversando con parte de la tripulación. Según los tripulantes de la chalana, malas corrientes, pero mañana entran corrientes mejores. Entonces nos ofrecieron pasar la noche y reanudar la pesca mañana o esa misma noche. La mayoría aceptamos. Aquellos que no quisimos pescar de noche decidimos dormir protegidos. Algunos contra las rocas, otros más osados decidimos por las barracas del preso o el hotel de cuarentena. Dos de mis compañeros y yo decidimos dormir en los restos del antiguo hotel. Encendimos una fogata en medio de los cuatro paredes semiderrubidas y por techo del cielo estrellado de un azul tan límpido que llamaba la atención. Las pequeñas llamitas amarillas competían con las rojas en esquizofrénicos aquelarres saltando nerviosas. El crepitar de la leña como mágico me aletargaba y me invitaba a abandonar la vigilia. Estaba yo en ese entresueño que te hace confundir la realidad con la fantasía cuando juro que sentí pasos y voces en la oscuridad de la noche. Salí a ver qué era lo que sucedía. Había unas 20 o 30 personas, habían niños, mujeres y hombres y algún anciano. Lo raro es que todos suplicaban y lloraban todos con la misma ropa gris, roída y sucia. Yo no sabía qué pasaba. ¿Estaría soñando? ¿Por qué todos hablaban tantos idiomas diferentes? ¿De dónde salieron? ¿Qué querrían? ¿Qué suplicaban? Pude entender algunas frases en italiano, francés, portugués y árabe o turco. No sé. Sin lugar a dudas estaba soñando. Todos pedían un médico, mejor alimento, más abrigo. Todo eso en una torre de Babel latina en medio de la noche isleña. Creo que empezaba a entender. Eran los antiguos internados por la cuarentena en la isla. Cada uno me miraba y me pedía ayuda. Eran sus caras la imagen de la desesperación, de la soledad y el desamparo. Me rodearon, me tocaban, pero su contacto no lo sentía. Era como cuando te toca el viento. Eran sus antiguas sombras de personas. Hoy pobres fantasmas solitarios que deambulaban entre las rocas acompañados por el viento que sacudían sus pobres ropas produciendo un ruido lúgubre como el de un tambor roto tocando en el silencio de la noche. Había una niña rubia de ojos claros con un típico gorro holandés que me extendía sus manitas pálidas y delgadas pidiéndome algo de comer. Sus ojitos eran de súplicas, de paz, de una paz arrebatada hacía doscientos años atrás. Mi corazón sintió por primera vez una congoja tal, una opresión de tal magnitud como una huesuda garra que me oprimía el alma y no me dejaba respirar. La tristeza en su máxima expresión, el dolor interior como dolor físico. Fue una noche interminable y de lágrimas del alma que son las que más duelen. Con las primeras luces del alba todos se fueron retirando hacia la punta de la isla. Literalmente se hundían en la tierra como si fuesen de agua, de pie y lentamente. La pequeña holandesa fue una de las últimas y ensayó algo parecido a una sonrisa cuando me miró antes de sumergirse en su tumba terrenal. Mis compañeros despertaron con las primeras luces. Uno de ellos me dijo, pa, soñé cualquier cosa. También yo dije, ¿pescaste algo cuando fuiste a la punta de la isla? Me preguntaron, no, nada, qué desastre. Entonces me fui de nuevo hacia el mismo lugar de la isla con el pretexto de intentar nuevamente mejor pesca y me acerqué al sitio donde había visto a la niña por última vez. Allí me arrodillé y con el alma congojada recé una silenciosa plegaria y me descoloqué del cuello con una cadena con un crucifijo de plata que tenía desde hacía tiempo y la deposité en el suelo frío para mitigar un poco el dolor que compartieron conmigo. Me sentí por un momento como Mercurio, el mensajero de los dioses. Como un correo divino cumpliendo una encomienda piadosa, sagrada y compasiva. Estaba feliz. Pensaba que quizás pude aliviar un poquito tan solo de esa inmensa soledad y pena. Volví con mis compañeros. ¡Qué sueño más raro y fuerte! ¡Qué fácil es confundir la realidad! Pensé. Nos sentamos en el pequeño muelle esperando la llegada de la embarcación. La tardecita iba trepando al horizonte marino. ¡Quiero salir de aquí! Pensé. Cuando llegó la embarcación subimos presurosos. Recuerdo que todos nos apuraba una sensación diferente. No sé por qué. Era como si todos tuviéramos nuestra propia y triste historia y no nos animáramos a contarla como yo. Una vez sentados en la borda le pregunté a los tripulantes de la embarcación por el farero y su ayudante. Y me dijeron hace una semana que el faro solo vienen marineros de prefectura a prender el faro a las 19 pm y se van para volver a las 7 am a pagarlo. Todo por reparaciones del sistema, me dijo el capitán. Yo me reí y pregunté. ¿Entonces no hay farero ni ayudante hace una semana? No, no lo hay. Y la perspectiva es que por unos días más tampoco habrá, me dijo el capitán. Ahora sí que estaba mal. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que había una sola explicación pero no podía ser cierta. Continué en silencio hasta el puertito del buceo. Bajamos y seguía sin entender. Pero tampoco quería. Muy dentro de mí al igual que otras veces sabía yo cómo había sido todo y daba gracias a Dios por ser diferente y ser partícipe de ello. Si en algún momento me animo, creo que tendré una buena aventura para mis nietos. Y así se participado en el largo de mí alí al menos se me rot cultivó mucho. Y ya estáblando. Hay una espada que aprendió conmigo por mosquitos y capítulos. Deja la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.